Muchas gracias compañeros en Estudios Centrales, en efecto, el pastor Walter Torres es miembro de la Iglesia Asambleas de Dios en Colonia Satélite, en esta ciudad de Lanchito. Cuénteme, pues quedamos anonadados, perplejos y también impotentes en la situación que está pasando o imperando en nuestra ciudad. La semana recién pasada hablábamos de este detalle, hoy ya estamos nosotros viviendo momentos más difíciles, se sigue agudizando, la sangre sigue corriendo, enlutándose las familias más muertos en esta ciudad de Lanchito, sobre todo jóvenes. Sí, realmente que es preocupante Javier lo que está ocurriendo en Olanchito y como pastores estamos pendientes de esto y como pastores también estamos haciendo el trabajo que nos toca orar por la ciudad. Y realmente que quisiéramos pues que esto fuera diferente, pero realmente está escrito en la Biblia, que en estos tiempos van a venir situaciones difíciles. Y lo que está ocurriendo pues que sigue el luto, las familias se siguen enlutando, y esto es tremendo, pero solo nos toca pues aferrarnos a Dios. Y quería compartir, mira, una palabra en el libro de Proverbios, que hoy en día... El principio de la sabiduría es el temor, mire, 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 y si usted sigue leyendo aquí, hijo mío, dice, ¿por qué? Porque hoy nos hemos apartado de este principio, de este comienzo, el temor hacia Dios, hoy la gente ya no tiene temor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo hago con mi vida lo que quiero, a la hora que quiero, y nadie me diga nada, porque yo soy y chequeo. Pero se nos olvida que hay un Dios en los cielos, Javier. La gente dice, necesitamos más autoridades policiales, necesitamos que los gobernantes esto, necesitamos que los pastores hagan cadenas de oración. Sí, pero si no ponemos nosotros de nuestra parte. Y fíjate que es una realidad eso, recuerda que la violencia trae más violencia, y realmente lo que deberíamos de estar haciendo es buscando la manera de cómo enfatizar y llegar a las almas, ¿verdad? Porque Jesús fue lo primero que empezó a ganar almas para el Señor, porque eso es lo que necesitamos, que Olanchito sea evangelizado, sea convertido al Señor, para que a través de esto venga ese temor hacia las personas de no hacer daño a los demás. ¿Por qué cree usted que se está apoderando o empoderando la violencia en el municipio? Mire, Javier, la gente le echa la culpa que no hay seguridad. Esto no es de seguridad. ¿No hay empleo? Quizás, Javier, mira. Si no, empieza la gente a decir que no hay seguridad, por esta y esta razón, no hay empleo, no hay el otro. Sí, pero igual, Javier, si no hay empleo, usted mira, yo vendo baleadas aquí. Hay que emprender. Sí, tenemos que buscar una salida, porque no podemos estar de brazos cruzados. Yo te digo, ahorita, yo acabo de llegar, andaba teniendo un viaje de leña, pues, y a mí no me da pena, no se me va a caer nada con ejercer un trabajo, pues, y igual, pues. Todos lo queremos en la mano. Entonces. Si cuando lo encontramos, buscamos una forma negativa. Y buscamos lo más fácil, pues, pero no debería de ser así. Igual, las personas, pues, que estamos creando conciencia, verdad, que realmente estamos dañando lo principal, el hogar, pues. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, Javier. Que sin Dios no somos nada, pues. Renan Vázquez en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales. Regresamos a Estudios Centrales. Regresamos a Estudios Centrales. Regresamos a Estudios Centrales.